Sabor, con mucho, un, dos, tres, cuatro Y esta es la polenta musical De las ambas mami, goza, goza Celosa, celosa, eres una niña muy celosa Celosa, celosa, quieres acabar tú conmigo Celosa, celosa, eres una niña muy celosa Celosa, celosa, quieres acabar con mi corazón Eres una niña muy celosa Todo te molesta cuando alguien me mira Si yo no tengo nada contigo Dime por qué juegas conmigo Eres una niña muy celosa Todo te molesta cuando alguien me mira Si yo no tengo nada contigo Dime por qué juegas conmigo Goza y goza Celosa, celosa, eres una niña muy celosa Celosa, celosa, quieres acabar tú conmigo Celosa, celosa, eres una niña muy celosa Celosa, 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 celosa ¡Uy! No, 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 quítame eso No, 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 no ¡Gracias!